mi amor suerte el rey la de la la de la la de la la de la Kitar, te dedico a este nivel. ¿Qué? ¿Cuál? 47-61. Obviamente no, ¿verdad? Pero... 47... ¡Es sospechoso! ¡Está bien, Akiraviru! Uh, gracias por la dedicación. Muy, muy bueno. Muy buena dedicación. Hasta que no me lo pasen, no me van a dejar de hacerme bullying, ¿cierto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que, güey, cometo puras pendejadas Cometo puras pendejadas Es un click al orbe y no lo doy Un click al orbe y no lo doy Un solo click y no lo doy ¡Hazlo bien! ¡Hazlo bien! ¡Hazlo bien! ¡Hazlo bien! ¡Hazlo bien! Voy a morir ahí Son las duales más difíciles que he jugado Aparentemente ¡Viro miedo! A mí nadie me llama miedoso Escucha esta canción Mientras pongo el nivel más difícil A mí nadie me llama miedoso ¿A qué muero en las duales? ¡Puta madre! Vamos a entrar en la esquina a llorar ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Por qué fallo! ¡Por qué fallo! ¡Por qué fallo en todos los oddos! ¿Qué? 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 Aquí puedes ver a uno nomás Aquí las dos Bueno, con una Aquí dos Ok Ya estoy aprendiendo Lo que 걱정é ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se desviaron! ¡Le dejé de picar y siguieron directas! ¡No entiendo qué pasó! ¡Es el mejor Strayfly que he hecho en mi vida, de hecho! ¿Me perdí de algún porcentaje bueno? No Lo mismo de siempre Tristemente No soy muy bueno todavía, lo malo Si se pudiera jugar mejor Haría más cosas bonitas Pero voy iniciando en esto Y Normal que me vaya de la verga ¡Gracias! 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 summer qué onda estamos aquí jugando viru un nivel que nunca me pasé streamer le da un infarto mientras cuando se pasó viru todos hola ay no puedo leer tu nombre j mel espérame esa parte es importante ya que es difícil llegar aquí porque es muy largo el mapa concentración y e e e e e e e e e Gracias por ver el video. 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 ¡Puta madre! ¡Dios! ¡Estaba tan nervioso! ¡Vamos! ¡Se pudo! ¡Finalmente! 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 ¡Se acabó este meme! ¡Finalmente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Finalmente! ¡Adiós! ¡Dios! 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 ¡Fuiste un guerrero admirable! ¡Pero el meme ha muerto hoy! ¡Ahora las coins! ¡No! ¡No! ¡Puta mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora con las coins! ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¡No! ¡No! ¡Gente! ¡Denle like a ese comentario! ¡Es mi nivel más! ¡Dios! ¡Ya tengo dos videos! ¡Para esta semana! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegaste en el mejor momento! ¡Uy! ¡Es que suele ir a practicar! ¡Yo les dije! ¡Solo tengo que practicar las doles! ¡Y ya está! ¡Porque el nivel ya me lo sabía! ¡Oye! ¡Pero! ¡Micro! ¡Todo saturado! ¡Ay! ¡Perdónenme! ¡Solo tengo que practicar!